Cuando ya vean mi presentación me dicen, ¿sí? Sí. ¿Ya la pude ver? No. No, aún no. ¿Ahora? No. Ya. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Elie Cardona. Como lo comentó la maestra, soy maestra normalista. Gracias. Durante esta semana voy a estar con ustedes. Voy a trabajar la asesoría de español y matemáticas. Ahí está mi número de teléfono. No sé si las madres de familia lo quieran anotar porque les voy a encargar unas actividades y por si llegan a surgir algunas dudas, pues pueden hablarme con toda confianza. Yo les explicaré las actividades si es que llegan a surgir algunas dudas. Como quiera, ahorita las voy a explicar. Bueno, les quiero preguntar, ¿alguien sabe lo que es un texto? ¿Alguien sabe? Sí. ¿Qué es? ¿Es un texto? Maestra, ¿puedo volver a poner su número de teléfono? Claro. Ahí está mi número de teléfono. 8123708, ¿sí? Sí, correcto, ¿listo? ¿Listo? ¿Puedo volver a la siguiente? Ok. Ahora sí. ¿Me decían qué es el texto? Es un escrito. Es un escrito, muy bien. ¿Y alguien conoce lo que son los textos monográficos? Sí, no sé. Eso no lo saben. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con la asignatura de español y vamos a hablar sobre los textos monográficos. Un texto monográfico es un documento escrito en donde se habla sobre un tema muy específico o limitado. En este mismo se presenta información ordenada e investigada de diversas fuentes. Las fuentes en las que nosotros podemos investigar la información sobre el tema que queremos hablar puede ser sobre internet, pueden ser en un libro, en enciclopedia, en cualquier lugar donde nosotros queramos investigar sobre el tema del que vamos a hablar en nuestro texto. Pero nuestras fuentes, o sea, nuestros libros, las páginas de internet, siempre deben de ser verídicas, deben de ser una información que sea confiable porque no nos podemos ir a un blog de internet y sacar información de ahí si cualquier persona lo puede editar. Entonces, deben de ser confiables nuestras fuentes de donde vayamos a sacar nuestra información. ¿Para qué sirve un texto monográfico? Nuestro texto monográfico sirve para exponer e informar temas específicos sobre un informe escrito. Es decir, si nosotros queremos hablar sobre México, ¿para qué nos va a servir nuestro texto? Bueno, nos va a servir para informar a la persona que vaya a leer nuestro texto sobre qué es México, sobre cuál es su ubicación, entre otros aspectos. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Sí. Ok. Ahora, las partes de un texto monográfico. Nuestro texto monográfico siempre debe de llevar una introducción, un desarrollo y una conclusión. En nuestra introducción se debe de presentar un resumen breve sobre lo que va a tratar nuestro tema. Sigo poniéndoles el mismo ejemplo. Si estamos hablando sobre México, pues en nuestra introducción debe de ir algo muy breve sobre lo que va a tratar todo nuestro tema. Podemos decir, en este texto se va a hablar sobre México, vamos a explicar sus diversas características y ciertos aspectos. Ahora, en el desarrollo debe de explicarse el tema a profundidad. Ahí ya vamos a hablar sobre todos los aspectos de los que vamos a tratar. Ya se deben de explicar más a fondo y explicarlos bien. Conclusión. En la conclusión se da el cierre al tema con un pensamiento final. Aquí nosotros podemos exponer lo que pensamos sobre el texto, sobre lo que deducimos del texto. Por ejemplo, con lo de México, podemos analizar nosotros ya en la conclusión que pues concluimos que México es un país bonito, que nos gusta vivir aquí. El pensamiento que ustedes tengan sobre ya toda la información que escribieron, que analizaron bien. También en las partes se incluyen tres aspectos muy importantes. El título. El título es el nombre del texto o el objetivo de investigación. Si como les digo, que estamos hablando de México, ¿cuál sería el título en este ejemplo que les estoy poniendo? ¿Alguien me puede decir cuál sería? Conociendo México. Bueno, le podrías dar ese título tú, Conociendo México. O también puede ser México simplemente, o si ustedes le quieren dar un nombre más específico, un nombre más llamativo lo pueden poner, ¿correcto? También se deben de incluir temas o subtemas. Estos son aspectos específicos sobre los que se quiere hablar. Por ejemplo, si estamos hablando de México, podemos... Un subtema o un tema sería la vestimenta que se usa en México, las tradiciones que tiene México, la ubicación geográfica de México, ciertos aspectos específicos sobre los que quieren hablar. También se pueden agregar elementos gráficos. Estos elementos gráficos pueden ser fotografías, dibujos, mapas conceptuales, entre otros. Estos elementos gráficos nos sirven como apoyo a nuestro texto para ir comprendiendo lo que vamos diciendo de manera escrita. Por ejemplo, si estamos hablando sobre las tradiciones de México, pues podríamos poner una imagen del Día de Muertos. ¿Por qué? Porque es una de nuestras tradiciones y pues ahí ya nos vamos basando al que... Lo que vamos leyendo lo vamos relacionando con un elemento gráfico, con una fotografía. Y así es mejor que... es mejor para la persona que lo va leyendo porque lo comprende de una mejor manera. ¿Cómo se organiza la información en nuestro texto monográfico? Bueno, en nuestro texto monográfico se utilizan los párrafos. ¿Alguien sabe qué es un párrafo? ¿Me puede decir con sus palabras qué es? Es un pequeño texto. Es un pequeño texto, ok. Estos, los párrafos, es en lo que se va a estar dividiendo nuestro texto. Este se debe de iniciar con mayúscula y debe de terminar con un punto y aparte. Se expone una idea completa, por ejemplo. Si vamos a hablar sobre la vestimenta de México. Vamos a decir, no, pues la vestimenta de México es tal, se presenta así, los hombres la usan de esta manera y las mujeres de esta manera. Pero en este mismo párrafo se involucran dos elementos muy importantes, lo que es la oración tópica. La oración tópica es aquella en la que se presenta la idea principal y se escribe al inicio del párrafo. O sea, en un mismo párrafo se presenta una oración tópica que vamos a hablar un poquito sobre lo que es. Por ejemplo, como les digo, si es de la vestimenta vamos a iniciar el párrafo. La vestimenta de México es, y ahí ya es nuestra oración tópica porque estamos hablando de la idea principal del que va a tratar dicho párrafito. El texto pequeño, como ustedes dijeron. Y está también la oración de apoyo en ese mismo párrafo. Las oraciones de apoyo sirven para explicar la oración tópica y además de ejemplos. Como les dije de la vestimenta, si ya dijeron, la oración tópica es la vestimenta de México es, o sea, ahí ya estamos exponiendo sobre lo que se va a hablar. Y la oración de apoyo es ya la información que vamos a dar sobre la vestimenta, lo que les dije. Los hombres utilizan pantalón y blusa, por así decirlo. Y las mujeres utilizan falda y blusa. Eso ya es la oración de apoyo. La oración de apoyo complementa lo que es la oración tópica. Unas características del texto monográfico son que se centra en un tema, como se los dije, o sea, en un tema específico. Su extensión es libre, es decir, no existe un límite como que deben de ser 10 hojas, o deben de ser 5 hojas, o deben de ser 50 palabras. Es libre siempre y cuando la información que ustedes quieran cumpla con el tema. Generalmente solo está involucrado un autor en su desarrollo. ¿Alguien sabe lo que es un autor? Es una persona que escribe una historia. Exacto, es una persona que escribe una historia. Es el dueño de ese texto que está escribiendo. Entonces se cree o se dice que solo debe de estar involucrado un autor, pero también existen diversos textos en los que se involucran más personas y más personas escriben ese mismo texto. Por eso se dice generalmente, porque suele haber ocasiones en que hay más autores. Y por último, las fuentes de donde se sacó la información son muy importantes. Son las fuentes que les dije que deben de ser verídicas, como el libro de texto, libros, páginas de internet, enciclopedias o más. Estas son muy importantes porque es de aquí donde se sacó la información. Bueno, es todo por el tema. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todos están bien? Bueno, a ver. ¿Alguien me puede decir en qué se organiza el texto? ¿De qué manera? Alfabetica. Pero la organización que yo les dije que debe de llevar esto, esto y esto. ¿Cuáles son? Con que me digan una sola parte. Introducción. Introducción. Muy bien. ¿Qué más? Desarrollo. Desarrollo y conclusión. Desarrollo y conclusión. Perfecto. Títulos. A ver, Aide, ¿me puedes decir cuáles son, cómo se le llaman a las imágenes? ¿Cuáles, maestra? ¿Cómo se le llaman a las imágenes o a los dibujos que les dije que se pueden presentar? ¿Mapas? ¿Mapas? Sí, pueden ser mapas. Pero, ¿cómo dijimos que se llamaba a ese aspecto? Ángel, gráficos. Ángel, gráficos. Exacto, elemento gráfico. Muy bien. Bueno, sobre este tema, yo les voy a encargar dos tareas relacionadas, obviamente, con el tema. El primer, la primera tarea que yo les voy a encargar es sobre un texto que viene en su libro de texto de las páginas 39 a 41. Este texto se llama Los Sotomíes. Si ya, ya que ya les expliqué todo, las partes, la organización, las características, se supone que pusieron mucha atención y que deben de ya saber cómo va a ser. Entonces, van a leer este texto que se llama Los Sotomíes y van a ustedes decir, ¿cuál es el tema principal de ese texto? Ahora les digo a ustedes, ¿cuál sería el tema principal si se llama Los Sotomíes? ¿Cómo, perdón? Los Sotomíes. Los Sotomíes. Pues sí. Los Sotomíes. Los Sotomíes. Sí, los Sotomíes. Los Sotomíes. Y luego, dice, ¿cuál es la función del primer párrafo de la monografía? Bueno, para esto ustedes ya van a leer el primer párrafo que viene ahí en su libro y van a escribir. No, pues en el primer párrafo se presenta esto. ¿Cuál es su función? Pues nos informa o nos va a decir esto. Ustedes ya al leerlo tienen que deducir y ya contestan esta pregunta. ¿Cómo se organiza la información de la monografía? Ahora, ahorita yo les dije cómo se organizan todos los textos, pero ustedes tienen que analizar cómo se organiza la información de ese tema. Para esto lo tienen que leer. Y por último, la última pregunta dice, ¿cuáles son los subtemas de esta monografía? Ustedes ahí van a ver cuáles son los subtemas, cuáles son los temas específicos de los que les quiere hablar ese texto y ya la van a contestar. Esta actividad yo se las voy a mandar a su maestra y su maestra se los va a pasar a sus padres de familia para que ustedes la copien o la impriman, lo que sea, como ustedes puedan hacerlo para que lo hagan en su libreta o la peguen en su libreta de español. ¿Correcto? Sí. Bueno, y también les voy a encargar otra tarea, pero están sencillas, son dos, pero están sencillas. Esta ficha les presenta un texto que es muy similar al que van a leer en la ficha 1, que es el tema de los otomíes. Entonces, van a leer este texto, si pueden imprimirlo, muy bien, o sea, lo imprimen y ahí van a regresar las cosas. Pero si no, yo a su maestra, al igual que la ficha, le voy a pasar este mismo texto para que ustedes lo lean y en dado caso de que alguien no la puede imprimir, pues ahí escribe en su libreta simplemente los aspectos que se le piden. Bueno, las instrucciones dicen que ustedes van a leer este texto que trata acerca de una cultura indígena y van a identificar los aspectos según el color que se les pide. Si pueden imprimir, pues lo van a subrayar. Y si no la pueden imprimir, lo van a escribir en su libreta y nada más lo subrayan ahí del color que se les pide. Les dice, de color rojo el título, tienen que subrayar el color, el título de color rojo. Ustedes ya al leerlo, pues van a analizar cuál es el título de este texto que se les está presentando. De color verde van a subrayar la oración tópica. ¿Alguien recuerda que les dije que era la oración tópica? ¿Alguien me puede decir o nadie lo recuerda? La idea principal de un párrafo. De un párrafo, la oración tópica es la idea principal. Bueno, de color verde van a subrayar la oración tópica de los párrafos. Y de color amarillo, los subtemas. ¿Cuáles eran los subtemas? ¿Cuáles serían en esta ficha que están viendo los subtemas? ¿Alguien me puede decir qué es? De lo que va a tratar el tema. De lo que va a tratar el tema sería el título. Pero los subtemas son como los aspectos importantes, como temas pequeñitos de los que se van a hablar. En este caso... Eso que está de negro. Sí, las negritas. Muy bien. Esos serían los subtemas. Bueno, de color amarillo las van a subrayar. Y de color azul, el elemento gráfico. Ahorita, como ya les dije, pueden ser imágenes, mapas conceptuales, pueden ser dibujos o más cosas. Los elementos gráficos los van a subrayar de color azul. En dado caso de que no la pueden imprimir, pueden dibujarlo o pueden describir la imagen que se le presenta o algo. Pero simplemente que ustedes me digan cuál es el elemento gráfico. Muy bien. ¿Tienen alguna duda sobre las fichas, sobre las tareas que les estoy encargando? No. ¿Ninguna duda? No. No. ¿Y sobre el tema? No. ¿Cómo es? ¿Todos entendieron muy bien el tema? Sí. Sí. A ver, vamos a hacerles más preguntas. A ver si es cierto. ¿Alguien me puede decir cuáles son las oraciones de apoyo? Las oraciones... Sí, las oraciones de apoyo, ¿cuáles son? A ver, lo que contestan a la pregunta tópica. Digo, la... Explica la pregunta tópica. A ver, Arturo. ¿Me escuchas, Arturo? Sí. Sí. Si estamos hablando sobre el fútbol, ¿tú qué pondrías de elemento gráfico en el texto monográfico? ¿Tú qué pondrías de elemento gráfico en ese tema? ¿Pero cómo? Si recuerdas lo que es el elemento gráfico, que pueden ser fotografías, dibujos, mapas conceptuales. Si estamos hablando del fútbol, ¿tú qué pondrías de elemento gráfico? De un balón. Ok. ¿Un dibujo de un balón o una imagen de un balón? Muy bien. Entonces, ya nadie tiene ninguna duda sobre el tema. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Con esas fichas van a hacer sus actividades para el día de mañana. Ya su maestra les va a indicar a qué hora y se los van a mandar. Creo que es por WhatsApp, entonces ya ahí ustedes la van a realizar y la maestra me las va a mandar a mí para yo revisarlas. Muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. Sí. Ya sería todo por la clase de hoy. No sé si esté ahí maestra. Sí. Muy bien maestra. Niños, quedó entendido el tema. Paula. Sí, Paulita. Nery. Nana. Sí. Sí. Matías. ¿Alguien si tiene alguna duda? Yo creo que la maestra lo explicó muy bien. Y ahí lo que presentó también estuvo excelente. Si alguien de ustedes tiene una duda, levante la manita. Sí, estuvo muy participativa Victoria, Yadira, Maybeth también estuvo participando, Ivana. Si alguien tiene una duda o sí le entendieron. Levante la manita los que le entendieron. Levante la manita el que le entendió. ¿Tú también, Alejandro? Bájenla, hijitos. ¿Tú también, Alejandro? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues entonces, un rato más les voy a hacer llegar estas fichas de trabajo. Y para mañana, me las van a regresar para mandárselas a la maestra. Como les comento, si alguien no la puede imprimir, puede escribir. Ustedes pueden. Hacen su letra muy bonita. Entonces, que la maestra conozca la letra de ustedes. Porque ustedes pueden. Todos son muy capaces y entienden muy bien las cosas. Escriben muy bonito. Entonces, que la maestra vea la letra de ustedes y diga, ay, que se quede asombrada. Que diga, mira, son estos niños del cuarto, la maestra Sandra. Estos niños escriben muy bien. ¿Sí? Maestra, nada más. Alguna. Les voy a pedir que si pueden sonreír. Porque necesito una evidencia de la clase. Y les voy a tomar una foto. Todo el tiempo sonriendo. Sí, prendan su cámara. Ahí veo una cámara apagada. Puede prenderla y ahí se ve la carita del niño o niña. Sí, me parece que es María. La madre de familia. Pero si no puede. Ahí está. Ok. Bueno, vamos a sonreír todos. Una. Dos. Ay, qué bonito. Tres. Tres. Muchas gracias. Qué guapos todos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, maestra. Sí, pues. Muchas gracias. Y el jueves. ¿Qué sería el jueves? Sí. Ok. El jueves lo voy a volver a citar. La maestra va a dar otro contenido. Lo van a contestar. Para que no se les junte mucho trabajo, le voy a quitar a lo de mañana. Nada más vamos a mandarlo a la maestra y alguna otra cosita para que ustedes lo puedan contestar y no se les vaya a juntar mucho, mucho trabajo. Entonces, nos dio mucho gusto que estuviera la mayoría porque son muchos los que estuvieron presentes. Nos da gusto que estén atentos, que son bien responsables. Yo sé que los otros niños también, pero tienen otras ocupaciones sus papás. Entonces, los papás de ustedes hicieron el sacrificio o se organizaron para poder tomar la clase a esta hora. Pues, muchas gracias, hijos. Les mandamos un abrazo. Un abrazo. Y seguimos como quiera con las dudas. Ustedes llámenme, mándenme mensajito o les hacemos videollamada con el teléfono. La semana antepasada estuve hablándoles a algunos niños y les estuve tomando lectura y les estaba haciendo unas preguntitas. Entonces, de repente, esta semana volvemos a hacerlo, lo volvemos a retomar. Entonces, no duden, cualquier cosa que se les ofrezca, hábrenos por teléfono y les seguimos contestando. ¿Ok? Gracias. Bueno, entonces, les voy a mandar la ficha de trabajo para que se pongan a contestarla y ya mañana me la van a enviar. Nos vemos, mis hijos. Adiós. 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 Adiós.